con Bugaz, Agua y Yellow presentan Gastrofónica en Zulirradio.com Feliz señoras y señores de estar en un programa más. Bueno, a mí no me gusta decir un programa más porque todos los programas son súper especiales. Estos programas de Gastrofónica, este programa que está enfocado a las cuestiones gastronómicas pero también a las cuestiones de emprendimiento porque, bueno, pues hemos tenido aquí muchos invitados que nos han dado grandes lecciones, sí, a lo mejor ellos se manejan en el mundo gastronómico pero nos han dejado grandes lecciones de cómo arrancar un negocio, cómo hacerle caso a ese instinto emprendedor que tienes en empresas que además de generar muchos empleos están generando un nombre aquí en la comarca lagunera. Como estas empresas que nos hacen fuerte, Agua, Agua de Volada, Yellow, el más frío, el más rico, el más sabroso Yellow que puedes tener porque es ultra purificado de agua de todos ellos de Grupo Sims así como con Bugaz. Le doy la bienvenida también a tienda de fábrica del Nasas en donde puedes encontrar de todo y ellos especializan en apoyarte para que tengas unas asesorías si es que quieres montar un restaurante, un negocio, vender algún producto, envasar, etcétera. Nuestros amigos de Carcenor, carnes selectas del norte con la mejor carne para negocios, para la casa, para el diario y obviamente pues para la parrilla y poder disfrutar. Nuestros amigos de Superchiquis ya tienen tres en la laguna y van por uno más. En próximos días inauguran el cuarto un supermercado que está creciendo a pasos agigantados y que bueno pues se le puede acercar luego después porque no a estas grandes empresas. Qué bueno que tengamos no una sino dos o tres de estas grandes empresas tan importantes. Y luego están nuestros amigos de la Casa del Vino donde puedes encontrar todo lo que se refiere a un vino de mesa o a cualquier destilado y puedes pues hacer ahí tu cava o ir por tus vinitos, etcétera, etcétera. Y bueno pues de esta manera es como nosotros arrancamos con el programa del día de hoy y por supuesto la sal todoterreno para tus comidas. Hoy tengo un invitado que es un amigo mío desde hace muchos años, una persona que yo aprecio mucho pero además lo admiro porque es un gran emprendedor y hoy precisamente está a cargo del Instituto de Emprendimiento aquí en el Ayuntamiento de Torreón. Vamos a platicar un poquito de su historia, vamos a platicar de su negocio. A mí me da mucho gusto que una persona que tiene la experiencia en negocios pues esté al cargo de estos institutos, de estas dependencias en donde puedan ayudar a otras personas a empujar y a sacar adelante sus ideas. Y bueno pues vamos a platicar también de lo que él puede hacer o pueden hacer ahí la gente que trabaja, su equipo con él para ayudar a quienes tenemos alguna idea y queremos emprender. Señoras y señores, Lalo Carmona, mi amigo mejor conocido en el bajo mundo de los chamoyes como Lalín. Mi querido Lalín. Mi querido Flippi, muchísimas gracias por la invitación. La verdad muy contento, muy agradecido. Muchos años de conocerte, híjole. Muchos. Pero muchísimos. No digamos cuántos. No estamos tan viejos. O tú estás igual. Oye compadre, tú vienes, te doy la bienvenida a este programa, te agradezco que estés aquí con nosotros. Hoy representas una dependencia en el ayuntamiento. Pero quisiera hablar primero de la persona, de mi querido Lalín, que tú vienes de una familia de gente emprendedora. Sí, fíjate que sí, Flippi. Y es lo que vimos en la casa. Porque muchas veces repites lo que ves en tu casa. Y mi papá y mi mamá, los dos superemprendedores. Mi mamá QFB y mi papá doctor en ciencias químicas. Mi mamá por la Universidad de Guadalajara, la UDG. Y mi papá por el Tecnológico de Monterrey. Y los dos emprendedores hicimos. Mi papá montó una fábrica de reactivos químicos. Mi mamá un laboratorio de análisis clínicos. Y entre los dos también tienen laboratorios clínicos. Entonces, pues, desde chiquitos los vimos que nos dejaban en la casa. Somos cuatro hermanos. Lo dejaban en la casa, pues, ahí con las personas que nos ayudaban, que le ayudan a mis papás. Y, pues, imagínate, cuatro hombres ahí, solos. Y luego, pues, puro personaje. Era buen elenco. Oye, saludos a tus carnales. Sí, gracias, compadre. Entonces, pues, bueno, veíamos que mi papá y mi mamá salían todos los días a trabajar. Y, pues, llegaban, ¿no? Y, pues, a comer. Y ahí nos veíamos. Entonces, nosotros a la escuela y ellos a trabajar. Pero todos los días siempre era lo mismo. Claro. Lalo, impacta ahorita que me está diciendo eso. Yo lo he pensado en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo vengo de una casa en donde mi padre fue un trabajador. Un gran trabajador, empleado, trabajador de un instituto donde él estaba. Empleado, trabajador, así. Luego, mis hermanos, todos, trabajadores, muy trabajadores, todos mis carnales. Yo soy el menor. Pero, por ejemplo, en el caso contrario a la familia de mi esposa, pues, mi suegro, una persona que tenía su negocio también. Y los dos chamacos, mi esposa y mi cuñado, salieron también del negocio. Pero, hablando de emprendimiento, ¿tiene que ver eso que ves en tu casa? Digo, no necesariamente a fuerza a alguien que tenga su negocio. El hijo a fuerza va a ser emprendedor también. Pero creo que sí tiene que ver, ¿no? Yo creo que sí te influye, te influye mucho porque, pues, el ejemplo arrastra. Ajá. Y cuando tú ves esos ejemplos, pues, normalmente tiendes a tener esa virtud de decir, bueno, a mí me gustaría mejorarlo o hacerlo, repetirlo. Entonces, yo creo que sí te influye un poco. Sí te influye. Y es que, aparte, pues, es lo que para ti es normal, ¿no? Tener un negocio. Sí. ¿Todos tus hermanos tienen negocios? Sí. ¿Sí? Sí, todos son emprendedores. Entonces, fíjate, o sea, todos lo tienen así. Y entonces, ¿cómo eras tú de chavillo? Platícanos. Pues, muy inquieto. ¿Pero no eras el vato que se llevaba los dulces a vender a la escuela o no? Sí. Sí. Pero, te platico, porque donde vivíamos ahí, en Las Margaritas, teníamos una placita, el parque. Sí, cómo no. Iban los Boy Scout los fines de semana, los domingos, los sábados o los domingos, no me acuerdo si eran los sábados, los sábados, creo. Y entonces, a mí me daban mis papás mi domingo y, pues, me iba al mercado de bastos a comprar dulces para venderles a los Boy Scout. Y compraba bolis y compraba dulces y compraba unas rifas. Sí. Y esas rifas, ¿te acuerdas de esas rifas que tenían el numerito? Sí, 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 claro. Estaban padrísimas. Entonces, ahí vendía mucho de las rifas, ¿no? Y él te tocó el cinco. Ah, pues, es una pelota o una araña o de las rifas que te vendían ahí. Las ponían con un cartón de leche. Sí, sí, sí. Y ya las grapaban. Y les vendía los Boy Scout. Entonces, como que, no sé, ya traíamos algo ahí de emprendimiento porque, pues, me dobleteaba mi domingo y luego, pues, guardaba los 50 pesos que me daban y luego, pues, me iba y compraba con la utilidad a surtir. Y volvía y volvía y volvía. Y luego, enfrente de mi casa, mi pollito, que lo saludo con todo cariño, otro emprendedor que tiene unas hamburguesas increíbles. Su papá trabajaba en una donde vendían cacahuates mafer. Eran los mafer. Ah, ok. Y empezaban a salir los confitados. Entonces, le decía, oye, que nos vendas, pero estaban bien caros. O sea, el japonés. El japonés, pero ellos fueron los que inventaron, yo creo, el japonés confitado. Ajá. Como si fuera un M&M. Ok. Pero confitado. Y era mafer. Entonces, estaban bien ricos, me acuerdo. Estaban bien chiquitillos. No los ubicó. O sea, es. No, creo que ya no los sacaron. Ah, ok. Ya después, ya después. Pero empezaron con ese producto porque me llamó mucho la atención por los colores. Sí. Y hace muchísimos años. Y entonces, oye, pues, pásame esos cacahuatitos para venderlos a los Boy Scout. Y tú lo. Pues, estaban bien caros. Entonces, pues, no podía comprarlos porque tampoco me los compran. Porque el precio no daba. Entonces, me gastaba mucho mejor, me iba a bastos y compraba dulces más varas para venderlos y ganar más. Entonces, siempre te gustó el comercio. Sí, fíjate que sí. Y, pero, hago un paréntesis aquí, mi flipi. Yo creo que en Torreón, y como tú sabes y como tú eres un emprendedor también, y donde estamos todos, son muchos emprendedores. Somos gente talentosa, fíjate. Sí. O sea, Torreón tiene, ¿qué te gusta? 115 años, 117 años. Sí, en esas estamos. Y, entonces, llegan otras ciudades que tienen más de 400 años y tú les dices los nombres de las empresas que hay aquí, que se hicieron en estos años. Dices, no puede ser. O sea, la verdad, hay muchísimo talento que hay aquí. Y te platico cómo empezamos mi negocio. Ok, bueno, no, 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 hay, hay, lo que te iba a preguntar precisamente, y va de la mano con lo que tú me vas a decir es, ¿cómo es que se te ocurre hacer un negocio de, pues, de tamarindo enchilado, que es el producto LALIN? Sí, fíjate que, estando en la universidad, un proyecto de emprendedor del TEC, pues, dicen, hagan una empresa. Entonces, la señora que nos ayudó en la casa, yo, ya no vendía dulces en la placita. Sí, no, eso era de chavillo. De chavito, ya, después, pues, ya. Total. ¿Qué hice en ese Inter? ¿Qué hacías? No vendías nada. Pues en la pachanga, compadre. Ok, que eres muy sociable, eso también ayuda bastante. Pues sí, con los amigos y... ¿Pero no seguiste, digamos, vendiendo algo? No, a estudiar. A estudiar. A estudiar. Fui al colegio, a la prepa, a la universidad, y empiezas este programa de emprendimiento. Yo dije, pues, vamos a hacer tamarindo. Y entonces, me fui al Mercado de Bastos, compré un kilo de tamarindo, me ayudó a pelarlo la señora de la casa, y empecé a machucarlo. Ajá. Y entonces saqué y puse tres partes de tamarindo. Una le puse con azúcar y con ácido, otra con chile y con sal, y así puse tres diferentes. Ajá. Y ya, pues, dije, a ver, ¿cuál le gusta más a la gente? Tamarindo natural, natural, en vaina y todo. Sí, 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 pero empecé a hacer una pulpa. Ok. Con azúcar, con sal, con chile, con ácido. Sí, pero es una bronca, ¿no? Deshuesarlo y todo. Pero fíjate que calientito y con agua, pues, fácil lo machucas y sale una pastita. Sí. Entonces empecé a hacer bolitas, y me las llevaba con mis compañeros de clases para que probaran, y entonces empezaron a probar, y bueno, ya vi que les gustó más una fórmula que había creado. Entonces dije, ah, pues, esta les gustó, pero entonces me volví ya a llevar esa fórmula, y entonces ya empecé a hacerlo más ácido, menos ácido, más dulce, menos dulce, y en una libretita empezaba a apuntar. Entonces, oye, que este me gustó, ah, pues, le gustó el uno, oye, que, ah, le gustó el dos. Y a la mayoría, el que le daba gusto, la mayoría, ese se quedaba, porque no podía yo poner uno de cada sabor, porque, pues, estaba complicado. Ajá. Entonces, se quedó ese. Entonces, yo apunta que el número uno que traía tanto de azúcar, tanto de ácido, tanto de chile, tanto de sal, dije, esta es la fórmula para este, que es el que la mayoría le gustó. Ok. Entonces, en base a ese, se creó, entonces, voy con un amigo, no sé si te acuerdas de Jorge Aguilar, hermano de Jacobo Aguilar, de... ¡Claro que sí! De los Aguilar de... de mi querido profe. ¡Claro! Sí, 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 claro, los Aguilar, ya, ya, ya. Sí, sí. Bueno, pues, Jorge, muy buen amigo. Jacobo, le mando un saludo, dos pesos. Jacobito, muchos saludos. Y mi Jorge, que está en Estados Unidos. Sí. Y Julio, mi hermano. Julio, Julio, profe Julio. Sí, que tocó en mi boda, por cierto, padrísimo. Entonces, se hace cuenta que Jorge, un creativo, un diseñador increíble de la época, dibujante. Le digo, Jorge, hazme un diseño. Yo me fijaba porque me tocó conocer al dueño de Lucas, de Monterrey. Sí, sí, sí. Entonces, me fijaba mucho cómo era su empresa, cómo hacían ellos. El papá de él era el dueño del Royal. Ah, sí. Por eso salió el Lucas, el vasito. Ah, porque es el mismo vasito, es cierto. Nunca me había caído. Bueno, los tacan hijos a ver. Pero es cierto, es el mismo vasito, ¿verdad? Es el mismo vasito. El primero que hubo de Lucas. Un amigo de Monterrey era el Royal amigo de él. El Royal es el polvito este para hornear. Que todos, o sea, o para hacer las tortillas de harina, ¿verdad? Ahí, ese mero. Y ellos tenían una funcionalidad que todos los productos de ellos tenían un segundo uso. Cuando se acaba ese, pues es un salero. Ok, ok. Y cada uno de los productos que ellos fabricaban, pues tenían una segunda función. Entonces, estaba padre. Entonces, me fijaba mucho cómo hacían ellos. Es como el vasito del mole. Ah, claro, que era el vaso para tomar agua. El vaso para tomar agua. Y era más duro. Y te duraba toda la vida. Exacto. De hecho, todavía hay. Entonces, me fijé mucho en eso. Y manejaban muchos colores. Estoy hablando en el 96. Sí, sí, sí. Cuando empezamos. Entonces, yo llegué con este Jorge Aguilar. Y le digo, Jorge, hazme un logotipo. A colores. Lalo, pero te va a costar carísimo a colores. Porque, pues, son cuatro negativos. En ese tiempo era una grama. Porque es el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, hazle cuatro y luego que empaten y que no se vaya. Yo lo quiero a colores. Bueno, ¿y cómo quieres que se llame? La Lin. ¿Por qué La Lin? Porque así me dicen. Mi mamá, mi papá, mis amigos me decían La Lin. Pues La Lin. Y que llego ya después de 15 días. Y me dice el logotipo, La Lito. Le dije, no, güey. La Lito, no. La Lin. Entonces, ahí va de regreso. La Lin. Ay, perdón. No, pero el monito se queda. Y el monito. Entonces, ya llego, yo bien feliz, y le pusimos La Lin. Entonces, empieza ahí la marca La Lin con nuestro logotipo. Y le hizo una vainita, que es el tamarindo, con un sombrero de charro. Y trae la vainita, es La Lin. Entonces, es el personaje con la letra, pues, a registrarlo. Entonces, fuimos y lo registramos. Luego, luego. Entonces, ya registramos. ¿Quién te dijo de registrar? Por ejemplo, en aquel tiempo no se oía como ahora. Oí, porque el de mi amigo, el de Monterrey, me decía, oye, es que todo esto tú tienes. Y además iba a ferias del dulce. ¿Tu amigo es el de Lucas? No, el amigo del que conocí al de Lucas. Ah, ok, ok. El de Lucas lo conocí nada más una vez, que estuve en Monterrey con él. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero mi amigo era un comercializador de productos. Ok. Trabajaba en la Moderna. Entonces, traía en una ruta, como con tres mil negocios. Entonces, él me decía, oye, no, tienes que registrar siempre los productos. Porque cuando llegas a una tienda grande, pues, es bien importante. Entonces, como que me dije, ah, pues, órale. Y ya te metes a investigar y, pues, lo registramos, ¿no? Entonces, pues, ya registramos el producto y veo unas cajitas que tiene Lucas. Ah, pero antes de eso, dije, pues, ¿cómo voy a empacar el producto? En bolsita. Y me encuentro un lote de vasitos que Aeroméxico los desechó porque ya era una merma que tenían, que los vendían en el Mercado Abastos, en una tienda de plásticos. Ajá. Y unos vasitos muy padres de plástico duro con una tapita anaranjada o amarillita. Ajá. Y dije, no manches, este es el vasito. Entonces, agarré el vasito. ¿Cuántos tienes? Pues, cinco mil, diez mil. Te los compro todos. Y les compré los vasitos. Dije, pues, de aquí soy. Entonces, empecé a hacer el vasito. Y entonces, la etiqueta iba en base a ese vasito. Ok. Y vi una caja de Lucas. Donde estaban los de estos que venían seis. Y dije, quiero un igual. Igual, por atrás, que traiga el código de barra, los ingredientes, todo. Pero entonces, tú también ahí pusiste polvito. No, 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 no. Era el tamarindo. El tamarindo. El tamarindo que a la mayoría de mis amigos les había gustado, lo iba a empacar en esos vasitos. En vez de bolita, estaba empacado y era para sacarlo. Para sacarlo con el dedo y te lo comías con el dedo. Entonces, era tamarindo, pero bien naiz preparado. Sí, sí, sí. Cara la caja. Es que ahorita, o sea, ustedes imprimen, más si imprimen, imprimes digital. Pero antes era una plasta y luego otra plasta y luego otra plasta y era muy caro. No, y aparte, suájalo, ármalo, pégalo, te costaba. Lalo, ¿de dónde sacaste lana para llegar y comprar todos los vasitos? Pues, de ahí. ¿Te ayudaron? No, trabajaba, trabajaba. Fíjate que los veranos. O sea, tu jefe no te dijo, ahí te va, yo te pongo 10 mil vasos. Sí me prestaban porque, pues, el capital ángel, siempre ahí están los hermanos, los papás. Pero yo trabajaba con un tío también en Estados Unidos. Ok. Entonces, yo me iba a los veranos y la verdad me paga súper bien porque él era el dueño de su compañía. Ok. Y me iba a los veranos y yo estaba en la bodega, teniendo a los de la paquetería y empacando. Y, pues, me pagaba muy bien. Entonces, me iba todos los veranos como dos meses y, pues, ahí me... ¿Qué aprendiste en ese negocio? ¿En cuál? ¿Qué aprendiste en ese trabajo de los veranos? Mira, como era en Orlando, Florida, aguantar el calor. Eso es una. Y no, el calor con humedad, güey. No, pero el trato con las personas. Era bien importante porque muchos de los que tenía mi tío trabajando ahí eran migrantes. Ok. Y nos platicaban las historias de cómo llegaban, cómo venían y cómo cambiaban su vida. Y eso me marcó muchísimo porque hasta le sacaba las espinas a uno que acaba de llegar. Entonces, sí, sí decías, híjole. Pero ganaban muy bien, les mandaban dinero a su familia. Y el trato con los de la paquetería. Que llegaban los de la paquetería y, pues, a ver, atiéndelos y háblales y contéstales y respóndeles y diles. Y luego llegaban y te exigían y que no, que no quiero así. Espérame, háblame despacito, güey, que no te entiendo. Exacto. Pero ya empezamos a agarrar un buen ambiente y eso aprendí de allá, fíjate. Y sobre todo, pues, el ahorrar. Porque no gastaba, todo me lo pichaba ya mi tío. Es que te lo pregunto porque a mí me interesa también que las generaciones que nos puedan estar escuchando, sobre todo las nuevas, o sea, este programa está cierto para todo, pero las nuevas que de repente yo noto que están un poquito con tanta información, creemos que lo sabemos todos. Sin embargo, estar abiertos a aprender cosas, pues, eso es sumamente importante. Y eso que tú hacías, te ibas con tu tío, estabas en una empresa en donde tenías ciertas funciones, pues, te dio un aprendizaje para después lograr lo que tú hiciste en tu negocio, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y eso, y eso de alguna manera, pues, bueno, llegas y lo plasma, ¿no? Porque yo me acuerdo haber ido a tu fábrica y me acuerdo, pues, que ahora tú, ahora esas personas que están trabajando en esas líneas de producción tuyas, ahora tú eras tu tío. Sí, sí, sí. Entonces, y ahora tenías que seguir con ese aprendizaje de conservar a tu fuerza laboral, ¿no? Sí, el trato con las personas, cómo les enseñas a trabajar, cómo debe ir presentado el producto, toda esa capacitación, pues, sí, claro que tienes que... Lo aprendes y lo ves. Y sobre todo en un producto como el tuyo, que es artesanal y que de las manos de esas personas depende la satisfacción que pueda tener un cliente. De la energía que le ponen. Exacto. Porque eso también influye muchísimo. Y la mezcla la respeten y la energía y la forma, o sea, no es como amaso y ya, sino que tienes que tener ciertas amasadas y tal cosa para poder hacer la bolita y que esa bolita se conserve y que cuando la muerdas sepa a un producto la lino. Y déjame, te platico, cuando te termino de platicar lo del vasito, terminamos con el vasito, sale el empaque padrísimo y todo, lo emplayamos y llega, bueno, y empiezo a hacer otro producto que se llama el vainarindo y ese vainarindo, pues, eran las vainas que ya las tenía, pero las ponía en una bolsita y ya preparaba como una salmuera y le ponía chamoy y chilito, ya tenían esa fórmula y las empacaba. Entonces, era el segundo producto, entonces tenían los vasitos y los vainarindo y era nada más esos dos. Entonces, llega un primo que trae una comercializadora en toda la carbonífera. Entonces, le digo, porque él se había ido a Guadalajara a buscar proveedores para que él les pudiera manejar, porque traía una ruta, y le dije, oye, primo, pues yo, cabrón, cómprame a mí. ¡Claro, cómo no! Y yo siempre guardaba, porque no sabía las fechas de caducidad tampoco, entonces yo siempre guardaba de cuando hacía, todo lo apuntábamos en un papel, entonces decía, a ver, este lote salió tal día, tal fecha, tal, entonces lo apuntaba, ¿no? Entonces ya, y guardaba una muestra de cada cosa. Y en eso yo me acuerdo que teníamos una en aquel donde guardábamos todas esas muestras y se me empezó a inflar una, cabrón. Ok. Una bolsita, dije, la madre, ¿qué fue lo que pasó? Y la agarro y se empieza a inflar otra y ¡pum! que tronaban. Sí. Y era el salpicadero, ¿verdad? O sea, entonces decía, y entonces en la etiqueta yo marcaba la fecha de producción de ese. Entonces me iba al cuaderno y veía cuántas habíamos hecho ese día y a quién se las habíamos vendido. Dije, se las vendimos al primo, cabrón, pues háblale, güey. Y entonces le hablo, oye, fíjate que se están inflando las bolsitas. No, pues las acabo de dejar, quién sabe en dónde, en Pedra Negra o en Moncloa, no me acuerdo por allá. De regreso las recojo, qué bueno que me dijiste. Y de regreso, efectivamente, estaban infladas. Y qué era, que el mismo tamarindo hacía una fermentación como el tepache. Exacto. Y empezaba a fermentarse, porque no le ponía conservador, no sabía qué conservador ponerle. Y pues mira la experiencia, ¿no? Ya perder mucho producto, pero me sirvió experiencia para poder meterle un conservador que realmente le funcionara ese producto. Y empezamos con ese producto y con el Alin y luego el otro producto. ¿Qué pasa? Que se acaban los pinches vasitos. Entonces llego a comprar, imagínate. No, tienes que mandar a hacer 50 mil o 100 mil vasos si lo quieres igualitos. Y con tapa, pues otros 50 mil o 100 mil. Es lo mínimo. ¿Cómo? Pues ahí vas con un inyector. Oye, no me lo haces el vasito. Sí, nada más que te sale tanto. Entonces ves el costo. Y como era un lote de remate el que había comprado, error, ¿verdad? Pues ¿cómo compras eso? Exacto. Y pues adiós el vasito. Se me quedó de recuerdo el vasito. Ahí tengo mi trofeo de ese año. De tu vasito. El vasito del primer producto. Y entonces de ahí nace un producto que se llama el picabolín. Ajá. Que eran las cinco bolitas de tamarindo que pues se vendían en un paquetito. Y era, olvídate, o sea, nadie había sacado un bit que ahora le llaman. Que es una bolita. Sí, un bocado. De una solo. Y agarramos ahí un cliente muy bueno que fueron los cines. Ok. Entonces empezaban los cines en Torreón, me acuerdo, muy fuerte. Y eso, uy, me ayudó muchísimo porque les vendía muchísimo el picabolín. Nada me compran picabolín. Y dije, no, pues con ese tengo. Es que estaba muy práctico. Muy práctico. Para estar viendo la peli y todo. Cinco bolitas, te compras el picabolín. Entonces les vendía mucho picabolín a los cines que venían. Entonces todos los cines que había aquí, les vendíamos el producto. Todavía no entraban las marcas esas nacionales. Cinépolis. Todavía no entraban. Eran los cines de aquí. Cines locales de mis amigos Martín. Sí, sí, sí. Les mando muchos saludos. Es mi pollito y la raza. Y entonces, pues ahí les vendíamos. Entonces sale el picabolín, sale el vainarindo. Y le dije, pues ya voy picabolín, pues voy a hacer uno un poquito más grande. Y le voy a llamar el pelotón. Y luego ya sales una bola más grande. Entonces ya tengo la línea de tamarindos, que son los tres. Y luego vimos, ¿por qué no enchilamos gomas? Entonces empezamos a enchilar gomas con la misma fórmula, con una salmora que preparábamos. Y empezamos a enchilar gomas. Entonces enchilamos la goma de mango, la goma de sandía y la goma de naranja. Entonces a cada uno tiene un personaje. Entonces el mango man, el sandy max y la goma. Entonces cada uno de ellos era un personaje que cada personaje vendía su producto. Y tuve la fortuna de poder estar con Julián César Orona, un gran dibujante y un gran amigo que trabajaba con nosotros. Y él empezó a hacer todos los diseños de Los Pers, porque aparte era dibujante y diseñador. Es que lo que te iba a decir, por ejemplo, lo que te hizo Julio al principio, luego seguir con el mismo ritmo es difícil, ¿verdad? Es bien complicado. Entonces mucha mercatenía y más porque yo tenía la visión de cómo le hacían ellos, los de Monterrey. Y dije, pues me veía mucho como ellos, ¿no? Claro. Este, total, pues bueno, empezamos a crear los personajes, empezamos y empezamos a comercializar el producto. Que César Orona es un crack para el dibujo, ¿eh? No, yo creo que es de los mejores diseñadores que hay aquí en Torreón. La verdad es que es fenomenal lo que hace. Sí, es muy creativo, muy fregón. Bueno, entonces, pues imagínate, empezamos a vender en las misceláneas. Yo me voy a ir en mi carrito y a las misceláneas a frentear el producto, a vender el producto y a empezarlo a meter, pues en el Bebe Frío y en todas las tiendas que existían. ¿Sabes? ¿Te acuerdas tú del Topo? Sí, cómo no, fabuloso. Que el Topo, ese fue... En las margaritas. Sí, fue un orgullo poderle vender al señor del Topo mis productos, porque yo siempre, cuando iba de niño, a comprarle, decía, algún día va a tener que vender lo que yo hago a este señor. Sí. Porque le compraba mucha gente a ese señor. Sí, sí, sí. Y vendía mucho, me acuerdo, perfectamente. Y luego se cambió en frente. Y ahí fue donde me empezó a comprar el producto del Topo. Y dije, no, ya vendiéndole al Topo, ya fregué. Y ahí empezaba. Ya estoy arriba. Y así como él, muchas tienditas, muchas misceláneas de todo Torreón, íbamos y le surtíamos. Y empezamos a comercializar. Y llega un momento que la venta se para, Flippi. Ajá. Y en ese momento que la venta se detiene... ¿Por qué? No sé. Yo creo que se saturó el producto o venían también gente de fuera. Y pues no, no levantaba. Porque ya teníamos el mercado como, pues no dominado, pero sí controlado, sí. Sí, sí, sí. Bien supervisado. Muchas experiencias. Muchas experiencias. Este... Con una de las competencias que, bueno, ya no la voy a tocar. Pero ya después los platicamos. El karma les llegará. Todo, pero... Bien bonito ese momento, esa experiencia. Pero entonces vimos que se estaba deteniendo la venta. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo en el que nosotros podamos vender nuestros productos en un punto de venta? Ok. Entonces vimos una posibilidad de hacer unos carritos y en los carritos vender los productos que fabricábamos en un vasito. Entonces dijimos, a ver, entonces nos invitan a la carmes de un colegio del Cumbres y pusimos el carrito por primera vez ahí y llega un agente del Cumbres porque era un torneo que iba y venía gente a nivel nacional y nos empezaba a comprar los vasitos. Y dije, oye, yo quiero poner esto en Puebla. Ah, cabrón, pues órale. Y no sabía ni qué va. Oye, vámonos. Y les vendimos dos carritos para Puebla. Y empezamos. ¿Y cómo se llama? Pues, chilitos and drinks. Porque tenía una máquina también. Bueno, empezamos con los chilitos y luego puse una máquina de raspados. Ajá. Y les vendo las dos como franquicia. No sé cómo le hice, pero lo hice. En eso viene una empresa muy fuerte de México. ¿Lo vendes como franquicia con todos los lineamientos en el contrato de franquicia? En ese momento, la primera franquicia que fue para Puebla, me acuerdo perfectamente, y fueron dos, agarré un contrato de acá, agarré, o sea, le hice de chile de puerco y de manteca, de todo. ¿Qué? Mal hecho, ¿eh? Exacto. Mal hecho. Que hay que platicarle, para poner así este antecedente, en quien no sepa, que una franquicia, pues, tiene ciertos lineamientos. Así brevemente, ¿tú qué le sabes? ¿Cómo qué serían? Ahorita te lo platico. Ok. Me encanta el tema de desayuno, cómo y seno, franquicias. Me encanta el tema de las franquicias. Entonces llega Flippi y viene esa empresa a desarrollar una empresa aquí muy importante. Y me hablan y me dicen, oye, fíjate que está aquí Juan Manuel y quiere conocerte porque le platicamos de tu negocio y le interesa ayudarte. Ok. Entonces llego, voy a un desayuno con él, me dice, oye, está chingón tu negocio, está padrísimo, un personajazo, buen amigo. Ajá. Yo te ayudo a hacerlo. Entonces llega el consultor, se sienta conmigo, me dice, a ver, mira, lo vamos a hacer tu negocio franquicia. ¿Ya tienes una marca? Le dije, ya. Perfecto. Fíjate. Tiene que ser tu negocio transmitible. Tienes que tener una marca. Tiene que ser transmitible, repetitible y un concepto financieramente atractivo para que la recuperación de la inversión del que te compra, pues se le pueda regresar. Ajá. ¿A cómo le vendiste tu franquicia? Porque es que ya tienes, ¿verdad? Entonces ahí yo ya tenía en Galería, ya tenía en Cuatro Caminos y tenía las dos de Puebla. ¿Las de Galería y Cuatro Caminos eran tuyas? Mías. Ajá. Y tenía en Baskin Robbins. Ok. Afuera de Baskin Robbins, en La Rosita, un carrito. Entonces esas eran mis tres que yo tenía en Torreón y las dos de Puebla. Ya eran franquicias. Entonces le dije, ¿y cómo le hiciste? Y que le enseñe un hombre, me puso una regañada y me dice, a ver, ¿cómo hiciste este contrato? ¿Cómo es? Y me empieza a corregir el contrato, mis manuales de comercialización y me dice, ¿y a cómo le vendiste la franquicia? No, pues en tanto. ¿Y cómo sacaste ese valor? Pues se me ocurrió. No, compadre. Y hay una formulita, el valor piso y luego viene tu tiempo de comercialización, si tienes una página de internet. Entonces empiezas a desarrollar un esquema de cuántas quieres hacer en el año y toda esa formulita viene en la cuota inicial de franquicia. Ok. Lo que te cuesta a ti, la asistencia técnica, la promoción de tu franquicia, todo eso lo englobas en la cuota inicial de franquicia y luego viene la inversión inicial. La cuota inicial de franquicia es el know-how, lo que tú pagas por eso y la inversión es lo que te cuesta a ti montar cualquier tipo de franquicia. Ya sea un restaurante, ya sea un restaurante, ya sea una de servicios, lo que sea. Entonces, el mobiliario, la decoración interior, la decoración exterior. Es parte de tu inversión. Todo eso es la inversión. Entonces, pues son dos partes y me empiezas a hacer mi análisis financiero y pum, pum, pum. Pues en esto la tienes que vender y en esto tienes que cobrar las regalías y estas son tus ventas y la recuperación de la inversión es tanto y tienes un buen negocio. Entonces, vamos, nos vamos a Colombia y a Panamá y nos fuimos. Y se armó. Y se armó. Digo, nadie le come chiles en esos lugares. Claro. Fue una experiencia muy bonita, muy padre, Flippi, de que nos fuimos a convivir con 10 franquicias mexicanas a esos países a vender empresas mexicanas en esos lugares. Que son experiencias muy padres porque la platico, ahorita te la platico. Y los panameños, ¿todo les gustaba el...? Fíjate que llegamos al aeropuerto de Panamá. Yo pensé que iban a ser más estrictos que el de Colombia. Perdón, el de Colombia iba a ser más estricto que el de Panamá por la seguridad. Sí. Pero fueron más estrictos en Panamá porque cuando entramos, pues éramos 10. Entonces, llegas a migración y pues llegas a la gavetita de cada uno donde te toca. Íbamos con el del Fogoncito, íbamos Mr. Fish, íbamos 10 franquicias mexicanas. Sí. Y entonces en Panamá no le estaban permitiendo meter los catálogos y tu información del negocio para poder decir, pues esto es mi negocio. Esto es lo que hago, mis fotos, mi análisis financiero. Pero los trípticos que traían, pues los iban a tirar y yo llevaba muestras. Yo llevaba unos vitroleros con mangos y piñas y manzanas y los llevaba cerrados en la maleta. Entonces, paso por migración. Y entonces el de la migración me dice, ¿de dónde vienen? De México. ¿Y qué traen? No, pues venimos a hacer negocio a tu país. Venimos a vender productos. Y ya, ah, yo estuve una vez en México. Me acuerdo. A todo le ponen chile allá. Le dije, no, pues sí, somos muy... No, a mí me pica la cápsula, pero mira, mi primo que está aquí, ven. ¿Te acuerdas cuando fuiste a México? Sí. Le dije, pues mira, tengo estos mangos. ¿Quieres probarlos? Sí los puedo abrir. Le dije, sí, ábrelos. Y los abre. Y le empieza a comer y le habla a todos sus compas de, ¡eh, vengan! Y mis amigos allá, yo ni cuenta, en un bronconón, que ya le estaban hablando al embajador de México en Panamá. Le estaban hablando al que nos había invitado a la misión comercial. Eran las 10, 11 de la noche, o sea, ya era tarde. Ok, era tarde. Entonces, vienen todos y empiezan a probar los mangos. Oye, qué rico, ¿y qué no? Le dije, se los regalo. Ah, no supongo que sí, ya más les doy este bote. Oye, ¿y qué? ¿Vienen juntos todos? Le dije, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues me hubieran dicho antes, pásenle. Y los tomó más. Y pasaron. Pasaron todos. Bueno, una muy bonita experiencia. Ya pasamos, nos fuimos a Panamá. A Colombia no vendimos nada. Pero fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué no vendimos? Pues porque la gente no está acostumbrada al picante, a un dulce picoso. Como aquí en México. Entonces, era acostumbrar el paladar. Pero pues la experiencia fue muy padre, muy bonita. Y además conocer a los dueños de esas franquicias también fue algo padrísimo. Claro. Fuimos dos veces. Pues de todo, porque de todo se aprende, ¿no? De todo mundo se aprende. Y luego, pues ya tenías los Chilitos and Drinks, comienzas a vender las franquicias, que también parte del éxito de alguien que hace franquicias es que va a vender su producto allá. Es decir, yo que compro una franquicia de Chilitos and Drinks, no puedo decir, ah, no, ahora voy a meter estos chilitos que encontré en el supermercado y que están más ricos. Es bien complicado. O más baratos, o más picosos, o más no sé qué, porque tú le estás vendiendo tu producto, ¿no? Y además no descubriste el hilo negro. Y aparte no sabe igual. Ajá, o sea, no descubres el hilo negro porque ya existe un producto similar al tuyo, que lo encuentras en cualquier lugar. Exacto. Y entonces era bien complicado porque, pues para escoger el franquiciatario, pues sí tienes que ver ciertas características para que sea una persona que la sientas honesta, que la sientas responsable, con cariño y que se ponga realmente la camiseta. Claro. Y que pruebe los productos y que le gusten. Entonces, pues bueno, cerrando esas estrategias, fuimos a ferias internacionales de franquicia y empezamos con un localito de 3x3. Aprendimos mucho, expusimos cinco años en esas ferias en la Ciudad de México y empezamos después con otro local un poquito más grande de 3x6 y lo hicimos uno de dos pisos. Entonces, se sentía muy padre porque llevaba gente de Mérida, oye, vengo a México a la feria especialmente a verte a ti. Y empezaba a salir la competencia. Ajá. Entonces salía la competencia y que se ponía tres estandes de nosotros y llegaba el gerente mío de franquicias con un catálogo de ellos y me decía, Vela, lo está igualito a nosotros. Y yo, ja, 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 ¿cómo? Le dije, pues es que es lo mismo que nosotros tenemos en el tríptico, pero el año pasado. Ahí. Que ellos lo agarraron, lo copy page y lo pusieron en el de ellos. Le dije, qué padre, güey. ¿Cómo que quepa enojadísimo? Le dije, no, hombre. Nosotros siempre vamos un paso adelante. Y ese paso adelante hacen que los otros nos vean y quieran ser como nosotros. Eso es bueno. No te preocupes. Qué fregón. Qué bueno que se fijen nosotros porque nosotros siempre vamos un paso más. Y efectivamente, siempre vamos un paso más. Entonces, cuando venía el inversionista, porque hay compites con todos, que le quería comprar al otro, le decía, pues bueno, si le quieres comprar a él, es tu dinero. Claro, pero nosotros hacemos esto. Y entonces, para resumirte, el paso por Chilitos and Drinks, cotizábamos para ganarnos premios en las ferias internacionales de franquicias. En eso llegan los de expansión. Y nos dicen, oye, fíjate que hay un premio de expansión de la mejor franquicia de México y tienes que cumplir con ciertas características. ¿Quieres entrarle? Claro que quiero participar. Bueno, tienes que cumplir con estos requisitos. Órale. Total, primer año, le hablo al editor. Oye, ¿qué onda? No, nada, chingado. Y ahí vamos otra vez. Segundo año, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, me habla la editora. Eduardo, ¿qué crees? Porque todos los días le hablaba. Bueno, cada año le hablaba, ¿verdad? ¿Qué crees? Te acabas de ganar. Elige, no, hombre. No sabes, Flippy, fue algo... ¿Era un premio de qué? De las mejores franquicias de México. Ok. Las 10 franquicias más chingonas de México. Mira que todo da. Y nos lo ganamos en el 2005, en la revista Expansión. Ahí estamos. ¿Qué te revisan, güey? Para que te ganes ese premio. Le hablan a tus franquiciatarios. Y le dicen, a ver, tú tienes un contrato de franquicia y tienes una circular de oferta de franquicia. Y tienes unas obligaciones que tienes que cumplirle al que te compra. Y le tienes que cumplir con todas las que pones. Si son 20, si son 30, con todas. Si le dejas de faltar, si le faltas una, ya no te le ganaste el premio. Ok. Entonces, yo decía, hijo, cabrón, pues, ¿cómo vamos a atenderlos y darles y ofrecerles y cumplirles? Y así el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta el cuarto. Entonces, ellos les hablan a los franquiciatarios y les preguntan, oye, ¿a ti te ofrecieron esto? Sí. ¿Te lo dieron en esto? Sí. ¿Te cumplieron en esto? Sí. Ya, pum, primer palomita. Y le pasas tu lista de tus franquiciatarios a nivel nacional y ellos esporádicamente le marcan a dos, tres, cuatro, no sé. Ajá. Algunos para sacar tu muestreo. Y que las respuestas te las den reales. Entonces, pues, la verdad fue una estrella muy bonita. Fue una experiencia muy chingona que nos hayamos ganado ese premio. Y, aparte, participamos en uno a nivel nacional de la mejor mercadotecnia. Me acuerdo que esa vez nos lo ganó Nutriza. Ok. Una franquicia a nivel nacional en la mejor mercadotecnia a nivel nacional de la publicidad que teníamos. Fíjate, pues, has estado en altos vuelos. Pues, sí, nos gustaba. ¿Qué opinas del mercado lagunero? Déjame te digo en qué sentido. En el sentido de que si consideras que tu marca tiene el arraigo que debería tener en los laguneros. Pues, mira, sí, sí, claro, porque, como te decía hace un inicio, en un inicio del programa, somos muy talentosos. Ajá. Pero nos hace falta apoyarnos entre nosotros. Nos hace falta vernos y acobijarnos entre nosotros. O sea, no es posible que estés buscando un proveedor de una cosa que aquí fabrican o aquí desarrollen o aquí hacen en otra ciudad cuando aquí lo puedes encontrar. Y eso, híjole, a mí me puede muchísimo porque nos tocó, pues, estar ahí en la ciudad industrial. Tuvimos la oportunidad de poder ser el presidente de la ciudad industrial de Torreón. Ajá. Y en las comidas que hacíamos y en los eventos que hacíamos, nos tocó algo bien, bien cañón. Porque, pues, nos sentábamos en la mesa y empezamos a platicar, a hacer networking. Sí. Sin la palabra que le decían networking, que hoy es. Pero, pues, era una convivencia y platicar qué es lo que tenías. Ajá. Entonces, llega un amigo y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo una planta en Chihuahua, pero estoy buscando los racks para poder poner toda mi película que yo fabrico en los racks y la estoy comprando en Guadalajara y me la están llevando a Chihuahua. Y estaba al lado Robert Davila y le dice, oye, compadre, pues, yo fabrico. ¿Cómo que tú fabricas? Sí, güey, aquí está mi planta a la vuelta. Oye, podemos ir a verla el lunes. Claro. De fábrica de racks. De racks. Pero todo el mundo sabe que Metálico Zábila, ¿no? Pues, él no sabía. Ok. Y él empezó a armar y le empezó a cotizar y empezó a comprar su producto, pues, porque la misma necesidad del crecimiento te da que empiezas a comprar y tu gente que tienes a tu, que trabaja contigo, pues, empieza a cotizar y te empieza a armar lo que tú le pides. Claro. Y a lo mejor no le dices, oye, quiero que le compres. No. Entonces, pues, él dice, oye, espérame, y es que yo estoy armando allá, vamos a comprarte a ti, porque estás aquí, porque eres de aquí, eres de... Porque eres de aquí, exacto. La lana se tiene que mover aquí. Y así fue, y sale otro. Oye, es que yo hago las tapas para los muebles de abajo, de plástico. Sí. Dice, no me digas, cabrón. Acabo de ir a Guadalajara a buscar un proveedor de tapas porque yo fabrico salas. ¿Cómo? Sí, porque necesitaba unos tapones para eso. Ajá. Necesitaba alguien que me fabricara. Se lo empezó a hacer y aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocernos. El networking. El networking. Ajá. Conocernos, ver qué es lo que haces y comprarnos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros y recomendarnos entre nosotros. Exactamente. Esa es la clave, Flipi. O sea, yo creo, yo soy un firme creyente de que grandes ciudades, no voy a mencionarlas porque ya las hemos mencionado aquí muchas veces, pero sí grandes ciudades se han hecho por ese regionalismo recalcitrante, pero que a final de cuentas es como es. Y el otro día lo platicábamos en una cena, o sea, voy a decir, hablando de Monterrey, por ejemplo, o sea, allá los regios son orgullosos de sus marcas y entonces allá, si la línea es regia, allá, que aquí comemos por la lín, por la lín, ¿no? Sí. Y así es allá, este, eso, o sea, y acá como que, ah. En Mérida, en Sonora y en Nuevo León. Ajá. Son muy regionalistas. Y en Guadalajara, por eso también crecieron tanto. Así es, así es. Son gente que es que lo nuestro es grande y eso hace que esa cadena, yo insisto, en esa cadena de valor comience a generar no solamente en las altas esferas, sino que empiece a permear en la raza, güey. Porque si yo compro tu producto, pues tú necesitas un, una moto o un carro para moverla y al mecánico le va a chorrear y al de abastos le va a chorrear porque a lo mejor a él le vas a comprar tal cosa. Empieza la economía a funcionar para todos. Y se empieza a manejar la lana aquí, como estas ciudades que decimos, pero además se empieza a generar ese orgullo por la tierra y por los productos laguneros. Y ahí vamos con eso, Flippi, y te platico. Monterrey, Jalisco, Guadalajara, pues tiene más de 400 años, lo que te platicaba en un principio. Sí. Aquí tenemos 115 años. Entonces estamos empezando como ningún otro, ¿eh? O sea, no nos va a tocar ver en 400 años cómo está nuestro querido Torreón, pero sí lo que vamos a ver es un crecimiento que ya lo estamos... Yo estoy seguro que ellos a sus 100 años no tienen lo que Torreón tiene en sus 100 años. Ajá. En los edificios que tenemos en el centro, en esos 100 años, pues era una ciudad como Polita. Sí, sí, sí. O sea, había un banco, aquí había muchos bancos, el banco chino y el alemán y tenían... Sí, una arquitectura y una cultura tremenda. Y venía la gente aquí. Y lo vemos en la comida, y lo vemos en la arquitectura, y lo vemos en la forma de comportarnos de los laguneros. Y 100 años, Flippi. Entonces estamos en un momento muy oportuno para poder empezar a protegernos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y a crecer junto con todos nosotros. Y como tú dices, ellos tienen 400 años, sin embargo, para eso, yo a mí me gustaría que para eso sirvieran, por lo menos este espacio que es el que yo hago, que eso sirviera, que nos demos cuenta de lo importante que es tener el amor por la camiseta y consumir los productos. Claro, puede ser que no te gusten, es válido, no lo compres, pero pruébalo. Date la oportunidad de probar esos productos que se hacen aquí en la región. El mejor promotor de tu ciudad eres tú mismo. Y me ha tocado, porque te hablo de mi otra faceta de desarrollador de franquicias. Me tocó desarrollar más de 45 negocios franquicia en Torreón. ¿Cómo cuál, Lalo? Pues el Costeñito, es mi estrella dorada. No, pues sí. Que los admiro a Beto y a Víctor. Sí, que me encantaría tenerlos en alguna ocasión aquí en esta silla. Seguramente sí, sí los vas a tener. Porque es un gran ejemplo de esto que digo, de cómo un negocio lo desarrollan. Increíble, increíble. Y así como él, te puedo decir de muchos otros como Papa Brothers, como Boru, como Valdoria, en cuestiones de restaurantes. Entonces, y hay de servicios también. Entonces, son muchas marcas las que hemos desarrollado porque hay mucho talento en Torreón. Ese del supercito, está bueno, ¿eh? ¿Cuál, oye? De tu patrocinador. ¿De superchiquis? Claro, está buenísimo. Lo sigo en redes. Ahí los conecto para que sea el networking. Pero hay mucho talento en Torreón. Hay mucha oportunidad en Torreón de poder crecer, de poder ver tus negocios como convertirse en franquicia y poderlos maximizar. Y no nada más en Torreón. O sea, a nivel internacional. Por eso, el costeñito es un ejemplo muy, muy claro del potencial que tú puedes tener y que no te imaginas hasta que lo pruebas. Y ellos ya están en otros países. No, están en otro lado. Un negocio que empezó con una palapita y un camioncito vendiendo tostadas y tacos. Para un torneo fresón. El que hacían de fútbol. El torneo fresón de fútbol. Ahí, en un terreno que le prestaron. Exactamente. Se va a donde está ahorita, en tantas ciudades de la República. Oye, Lalo, ahora que estás en este Instituto de Emprendimiento, yo considero que es de gran ayuda lo que se hace ahí, porque tú lo acabas de decir. Hay mucho talento, ideas, creatividad en la laguna. Y es importante que la gente se pueda arrimar. Sí. Y por eso me gusta que tú estés ahí, por todo lo que nos acabas de platicar, que eres un emprendedor. Gracias. Sí, este, tristemente que luego hay quienes hablan de emprendimiento y pues a lo mejor no han vendido nunca nada, ¿no? Y eso es, eso creo que habla bien de lo que tú haces ahí, porque tú sí, no solamente vendiste, sino que desarrollaste productos y franquicias y eso nos ayuda porque cuando quieres armar un producto, tienes una idea, estamos en blanco y es normal. Y no hay nadie que te diga cómo es. Y no hay nadie que te diga, sí. Pero fíjate que me habla Román, este, me dice, Lalo, fíjate que vamos a lanzar la dirección del Instituto del Emprendimiento y quiero que tú me vayas a hacerla. No había nada. Ajá. Le dije, me encanta el tema, claro que sí, lo ayudo porque quiero ayudar, porque ayudo, o sea, mi señora me decía, Lalo, ya cobra por las asesorías, porque me hablaban mis amigos, oye, ¿cómo le hago para esto? Oye, fíjate que estoy sacando una pintura y quiero ponerle una marca, pero ¿dónde la regí? Oye, ¿cómo le pongo el código de bar? A ver, compadre, pues así, así, así. Es otro tema, porque sí, se ayuda, mira, bueno, te voy a decir, por ejemplo, una cosa es, pero tú eres un consultor y un especialista en eso. Si yo te hablo y te digo, oye, Lalo, ¿cómo le hago para sacar tal cosa? Pues tengo, debo entender que a eso te dedicas. Sí. Por ejemplo, aquí con marcas así que hay aquí, que de repente llegan y me dicen, oye, Flipi, ¿dónde compras los frascos? Ah, los compro aquí en tal lugar, aquí en la región. Sí, claro, en alfil. ¿Eh? ¿En alfil? No, los compro aquí en la tienda de fábrica del NASA. Ah, bueno, los de vidrio. Sí, los de vidrio. Entonces, ah, en alfil voy a comprar otros. Pero llego y me dicen, ¿por qué no compras en Guadalajara? Le digo, pues, porque esta empresa es de aquí, güey. Ajá. Y aquí genera empleo, y aquí tiene. Y aquí genera empleo, exactamente. Exactamente, oye, tú, no, pues esto se lo compro a fulano. Pero, ¿por qué no lo pides a tal lado? Porque aquí estoy generando, le digo, yo no sé qué va a pasar si algún día esto crece. Este, y entonces, ahora sí le voy a decir, fulano, ahora sí necesito que nos vayamos para arriba los dos y que ajustemos buenos precios para que los dos nos vaya bien. Sí. ¿Sí? Pero, ¿por qué le voy a comprar otro? O sea, tengo que comprarle el de aquí. Ah, y entonces te digo, independientemente, ¿cómo le hago para...? Ah, hazle así, ya sí. ¿Y cómo? Ah, ve a la UGED y hace esto y lo otro. Porque así debemos de ayudar. Hay gente que no te dice, güey. Bueno, fíjate que... Aunque tú vendas sal y la otra persona vaya a vender tornillos. Sí. Qué gacho, va. No te dicen. Y aquí en el Instituto del Emprendimiento, fíjate que sí, y nos encanta ayudarlos y nos encanta apoyarlos. El municipio trabaja con, por la misma naturaleza del municipio, en el DIF se trabaja con mujeres emprendedoras, en el Instituto de la Mujer se trabaja con mujeres emprendedoras. Entonces, son, y la verdad me he dado cuenta, Flippy, que yo creo que el, pues no sé si un 80% son las mujeres emprendedoras. Sí. Las que le pegan, pero bonito al negocio. Ajá. Y yo creo que sí, y hasta un poquito más. Y vienen con nosotros, y nosotros las vemos y las analizamos, y hay unos casos que te desganas en quererles ayudar y en apoyarles. Yo les digo muchas veces que es mejor un buen consejo que darles una lana. Exacto. Porque un buen consejo te puede ahorrar mucho dinero y te puede hacer crecer muchísimo. ¿Qué pasa? Llega una señora con nosotros, ella hace probióticos, fíjate, y los vende en el Paseo de las Emprendedoras en la Colón. Ajá. Entonces llega con nosotros y vende una botella que es de un litro. Entonces dice, pues sí la vendo, pero se ve. ¿El famoso Kéfir o cuál probiótico hablas? Uno de una señora que hace, no me acuerdo cuál es su marca, porque han llegado. No, 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 pero es de estos como de leche. Como el Yocul. Sí, que le llaman Kéfir ahora, ¿no? Seguramente sí, ¿eh? Pero fíjate que ella tenía problemas gastrointestinales y ella se curó con una receta casera de su abuelita y se tomaba shots, güey. Sí, sí, sí. Pero ella vendía del litro. Le dije, a ver, señora, pero si se toma shots. Así empezó, ¿por qué lo vende del litro? No, pues ya no tiene, ahí se lo vacía. Le dije, no, vamos a empezar a vender shots. Le vamos a ayudar con una marca, le vamos a hacer un envase y le voy a decir qué envase le recomiendo que lo compre. Y nos metemos en la computadora, abrimos la página y vemos aquí que al fil vende, es un proveedor que está en la Vila Camacho. Sí. Y entonces le digo, mire, señora, yo he visto en tiendas de autoservicio que venden shots de jugos y vitaminas y vamos a hacer esos, pero de probióticos, de los suyos. Hombre, pues padrísimo. Otra señora, oye, fíjate que nosotros vendemos unas pulseritas, pero cada piedrita que nosotros hacemos tiene una función. Es una piedra que te ayuda para la energía y todo. Dije, pero la señora, la gente no sabe qué función tiene la piedrita, ni el tipo de hilo que utiliza, porque dice que es un hilo especial. Vamos a hacérselo saber a la gente. Por medio de una etiquetita, vamos a poner una marca, vamos a poner un empaque, una bolsita padre, que las compren este lado las bolsitas. Ya veo donde trae la pegatina por un lado, por enfrente trae para poderle poner un sticker. Y le dije, y la puede vender hasta más cara. Y bajo ese concepto la puedes vender en Amazon, en Mercado Libre, ¿no? En donde quieras. Y ayudarles a hacer su análisis de costos. Bien importante. Ajá. Porque muchas, pues, están vendiendo, perdiendo. Ok. Entonces, vamos a ayudarles a que vendan sin que pierdan. A que vendan para que ganen. A que vendan para que ellas se den cuenta que pueden ganar vendiendo su emprendimiento. Entonces, con nosotros es la profesionalización de lo que ellas fabrican. De lo que ellas venden. De lo que ellas se quieren superar. Una señora que es diabética, hace pasteles para diabéticos. Padrísimo. 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 Entonces, a ver, señora, ¿y cuánto compra de harina? Que, 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 fíjate, es un mercado. O sea, lo oyes en el radio. No necesitas ser médico ni nada. Que, pues, los niveles de enfermedades, este, degenerativas que hay aquí como la diabetes. La diabetes y la hipertensión. La hipertensión. Sí, claro. Pues, hay un mercado que está ahí que, que a lo mejor nadie se había tomado el, digo, algunos que otros, pero de atender ese mercado, porque el diabético, pues, dice, pues, yo también quiero echar un pastel, ¿verdad? Yo también quiero, claro. Yo también quiero un pastel. Yo también quiero. Entonces, sí hay mercado para eso. Capacitamos a las señoras. Y ahorita tenemos unas, este, capacitaciones que les damos con alianzas estratégicas que tenemos con empresas especialistas en cierto rubro. Ok. Una es, me llegaron un par de chicas buenísimas para lo que hacen ellas, porque te desarrollan tu tabla de nutrición. Ya no tienes que ir a Guadalajara, a Monterrey, a Fabra, a que te la hagan. Ellas te ayudan a hacer tu tabla de nutrición. Te capacitan para tener el ABC para poder entrar a vender a una tienda de conveniencia. En el que, pues, bueno, te ayudan a hacer tus sellos de la NOM 051, que son las de salud. Que son, a ver, pues, los vean que son estos. Son meros, compadre. Que te dice si tiene algún, este, aunque sea sal, si fuera sal, no tendría que tener un sello. Así es. Pero al ser una sal condimentada, entonces tiene que tener un sello. Si fuera sal, no. Pero como ya trae ciertos condimentos, tiene que tenerlo. Y luego tiene aquí también la parte de hecho en México. La parte de... De caucidad. De caducidad. La tabla de nutrición. La tabla nutrimental, que tienes que tenerla así o sí. Los ingredientes. Ajá, los ingredientes que van en orden, este... Y aquí, mi Flippi, ya nada más te falta ponerlo en inglés para exportar. Exacto. Pero todo lo demás cumple. Todo lo demás. Y así, y así entonces, lo que hacemos nosotros son vinculaciones con este tipo de empresas en el que les decimos. ¿Cuánto te costaría a ti como emprendedor que te llegara una X o un X a tu negocio para que le des todos estos servicios? Exacto. Tanto. Bueno, si viene de parte del Instituto del Emprendimiento, ¿cuánto le cobras? Ah, entonces hacemos una alianza. Si vienen registrado de parte del Instituto, que la página es yaemprende.com.mx, si vienen registrados de ahí, van a tener una tarifa preferencial para ellos, para todos ellos que se registren. Y estamos haciendo alianzas estratégicas también con mismos laguneros, porque aquí, mira, este es un emprendedor increíble. Claro. De ejemplo. ¿Por qué? Porque hacen agua, porque hacen hielo, porque tienen gasolineras, porque tienen gas. Porque están dejando una derrama a la gente y además generan empleo, confían en su tierra, sus corporativos están en Torreón. Yo admiro todos esos empresarios que quieren a Torreón y que sus corporativos están en Torreón. Y no se los llevan a otro lado. Y no se los llevan a otro lado. Y su gente está aquí. Y toda la gente que contratan está aquí. Y tratan de darle gente y trabajo a la de aquí. Y tratan de comprar lo más que se pueda aquí. Entonces, es una empresa de admiración. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las personas que tienen ya negocios establecidos? Decirles que nos den un espacio, que ya tenemos, ya sacaremos la primicia, en el que le den un espacio a los emprendedores de Torreón para vender sus productos. Y ese es darle el siguiente paso a esas personas. Ayudarles, acompañarles, asesorarles para que vean cómo se puede vender en una tienda de conveniencia o cómo se puede vender en una tienda del centro. Una tienda que tiene más de 40, 50, 60 años, que tengan un espacio donde diga proyectos, este producto es elaborado por emprendedores de Torreón. Y que sea una exhibición en la que ellos puedan vender sus productos ahí para siempre. Entonces, qué chingón que lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es ayudar a estas personas en ese tipo de acompañamiento. Y que vean que tienen ese potencial para dar ese siguiente paso. Oye, Lalo, hace poco hubo una, no sé si la voy a regalar, no sé si andaban ustedes ahí en eso, pero el tráiler este que recorrió las oportunidades. En Laguna Yo Te Quiero, en Laguna Yo Te Quiero. Claro, fíjate que en Torreón se ha generado un ecosistema de emprendimiento muy cañón, que no existía antes y que últimamente, desde el año pasado, se ha venido, se llama Tierra de Titanes, se ha venido generando bien importante. Qué padre que eso suceda porque, a final de cuentas, todo premea para la comarca Laguna y para Torreón. Entonces, todo este ecosistema, el tecnológico Monterrey tiene sus emprendedores, Canasintra tiene sus eventos con emprendedores, Coparmex tiene sus emprendedores, Canaco tiene sus emprendedores. Entonces, muchas industrias, muchos, tienen sus programas de emprendimiento que ayudan a los emprendedores. Nosotros acabamos de firmar un convenio con organismos empresariales en el que todo el emprendedor que esté registrado con nosotros va a poder tener los beneficios de la cámara que ellos se quieran registrar o entrar. Y no les van a cobrar durante un año y van a recibir todos los beneficios de la Canirac, de la Canaco, de la Canasintra, de la Coparmex. O sea, de organizaciones que tienen ahí, de organismos empresariales, van a recibir a los emprendedores. Durante un año no les van a cobrar nada y van a recibir todos los beneficios que una cámara te otorga. Desde la promoción, con todos sus agremiados de tus productos, pues oye, ya hay una ventaja muy buena que tienes. Y es empezarles a abrir el panorama para que vean el potencial que tienen. Por eso nuestro elógan es, impulsamos tu potencial. Porque hay mucho talento y sabemos que hay mucho potencial aquí. Oye, en este camión que recorrí a las universidades, este trailer de Tierra de Titanes. Tierra de Titanes de Laguna, yo te quiero. O sea, generabas como todo un... Está padrísimo, es un programa. Como todo tu proceso del emprendimiento. Sí, porque iban a las universidades, entonces les hacían unos programas, unas dinámicas. Y entonces había gente que se inscribía porque ya tenía un proyecto. Y al final quedaban unos finalistas. Nosotros fuimos patrocinadores como municipio. Y al final quedan unos finalistas. Y esos finalistas se empiezan a capacitar. Y hay unos premios para unas fondeadoras para poderlos hasta llevar, creo que a Silicon Valley, no me acuerdo. Pero les iban a dar. Nosotros les otorgamos unas becas de unos programas que tenemos para... Es un bot virtual que tenemos en nuestra página. En la que te iba coachando hasta... O sea, son 13, 17 módulos. Y hay uno, me acuerdo muy bien, muy atractivo. Que es de cómo preparar un pitch para inversionistas. Tienes estas preguntas que si tú tienes al inversionista enfrente, ¿qué le tienes que decir para que convenzcas al inversionista a que confíe en tu negocio? Entonces, te capacita, te enseña, te dice. Y luego otro, ¿cómo preparas pies? Pues a ver, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cuánto te cuesta? ¿Y a cómo la puedes vender? O sea, todos esos modulitos básicos, importantes, que te ayudan a empezar a... Y que te ayudan a ver todo el panorama de estos emprendimientos. Tu plan de negocios. Sí. Y eso, nosotros les donamos ahí unas becas. Y ahí, la verdad, igual a Canasintra con su proyecto de emprendedores que tiene. Ajá, porque luego pasa, ¿no? Ah, es que yo vendo pies, que los hago muy ricos, sí. Y empieza uno a... Me cuesta tanto hacerlo, pero a lo mejor se le olvidó el platito, se le olvidó la bolsita. No, el contenedor con el domo, imagínate. Se le olvidó la etiqueta que le pone con su nombre. Y todo eso es lana que dejas de ganar, que deja de ser utilidad. Y a veces lo compras nada más por comprar y no sabes cuánto te gastas o cuánto de lo que te gastaste, cuánto sacaste. Porque a lo mejor te sobra y ahí lo tienes y vuelves a hacer, vuelves a hacer. Y entonces agarras. Aquí es bien fácil. ¿Cuánto te costó hacerlo? ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar lo que te costó? Si te sobró, ya fregaste porque es pura utilidad. Y ahí empiezas a ver y apuntar todo. Bien importante que empieces a apuntar todo. Exacto. Pues qué bueno, mi querido Lalo, que se esté dando este trabajo, esta sinergia, este juntar a diferentes cámaras, organismos que están trabajando en pro de la empresa, el emprendedurismo aquí en la región. Bueno, regresándonos un poquito a lo familiar, me estabas platicando que ahora ya tus hijos están también en esta parte de emprender, ¿no? Sí, pues bueno, ya fíjate, ahí vienen las generaciones, empiezan a ver, empiezan a conocer, empiezan a vender, empiezan a ganarse su dinerito, a comparte sus cosas con lo que venden. Y de alguna manera les enseñas a administrar su dinero para que empiecen a crear sus finanzas y empiecen a ver. A ver, te quieres comprar, no sé, un traje de baño, unos tenis, pues tienes que vender para que veas, porque tienes que sacar tus costos. Esta es tu utilidad, no todo lo que vendiste es tu utilidad que te lo vas a quedar. Exacto, oye Lalo, acabas de dar un punto, mira, ahorita venía escuchando un podcast, porque también me gusta mucho escuchar podcast, y la persona que entrevistaba le decían, es que a mí mi abuelo me enseñó a vender la caja de chocolates, y luego se la pagué, pero ya me compré yo otra, y luego después vendí. Y entonces dice algo que a las nuevas generaciones de papás, ¿crees que le haces un daño al hijo? ¿Crees que lo estás maltratando? Porque lo pones a vender, porque lo pones a que se gane su lana. ¿Te acuerdas aquella imagen de las niñas afuera de su casa vendiendo los vasos de limonada en dólar? Muy gringo eso, y que también sucedía aquí. O sea, hay gente que cree que estás explotando a los niños, o sea, cuando les están dando las bases para enseñarlos en el comercio, ¿no? Fíjate que es un tema bien importante, que de hecho yo siempre lo he dicho y lo he comentado cuando hay oportunidad, que en los colegios, en las escuelas, tiene que haber una clase de finanzas. Tiene que haber una clase en la que te enseñen a decir, ¿cómo puedo yo administrar mi dinero? Sea trabajador, sea emprendedor, sea lo que sea, pero que tenga un ingreso. ¿Cómo lo administro? ¿Y de dónde viene ese ingreso? ¿Y cuáles son mis gastos? Cuando las parejas se casan, una de las partes importantes que llevan y que muchos truenan es en la cuestión de finanzas. O sea, llegas a tus cursos prematrimoniales y dicen, a ver, carnal, tienes que pagar la luz, el agua, el teléfono, y tienes cable, cable, y luego vienen los hijos y tienes que pagar la escuela, y luego tienes carro y págale la gasolina, el taller. Entonces, súmale, a ver, ¿y dónde estás trabajando? ¿Cuánto ganas? Entonces, llegas y te pones un tope en la cabeza porque no sabes cuánto gastas y cuánto ganas. Pero qué tal que nos lo enseñen desde chiquitos, por eso es lo que es bien importante. Si de chiquitos tenemos una cultura financiera, eso va a ayudar muchísimo a premiar en un futuro a las futuras generaciones, a tener conciencia de lo que tienen en sus ingresos, en sus gastos, porque vas a evitar muchos fracasos, vas a evitar muchos problemas también hasta maritales. Entonces, de alguna forma, pues empiezas a organizarte, empiezas a crear conciencia y a cultivar esa cultura. Sí, esa cultura. Te digo, un día llegaron, tocan a la puerta en mi casa, y son unas niñas que vienen vendiendo, andaban vendiendo creo que paletitas, o no me acuerdo qué eran, unos dulces. Y a las chiquillas eran dos chiquillas como de ocho años, una de ocho años y una de siete, por decirte, ¿no? Son chiquillas. No, que un dulce. Pues claro, claro que les compras porque andan, o sea, y la forma en que me lo vendieron me gustó. Andamos vendiendo dulces que sí, mire, ya se lo traigo aquí a su casa. ¡Muy! Ahí está, ya le compré el dulce. La cosa es que luego ya no volvieron, ¿ves? O sea, que al... Sí, yo entiendo que a lo mejor los papás dicen, no quiero estar molestando a los vecinos, pero pues si cada sábado va a vender una paleta o cada domingo... ¿Cuántas mamás no tienen a sus hijas que están haciendo pasteles y las venden? Exacto. Las escuchan. Aquí es un tema delicado también porque tampoco puedes explotar a un niño para que empiece a vender, para dar el dinero a la familia, para ayudarlo. Y ahí son temas muy diferentes, pero sí enseñarle al niño a vender para que vea el valor del dinero, para que vea lo que cueste el dinero. Eso que tú dijiste, ¿no? O sea, quieres tus tenis, vende, pero tú lo ayudas. Y entonces le vas a decir, estas galletas que tú haces, hija, ¿cuánto te costó la harina? ¿Cuánto te costó la mantequilla, la azúcar, todo eso? Oye, vamos a meterle, ¿qué te parece? 25 pesos de gas. ¿Qué te parece si le metemos... La bolsita, la etiqueta. Tanto peso de la bolsita, la etiqueta. Y hasta la grapa la andas... Sí, claro, la tienes que costear. La tienes que costear. Y entonces haces como toda esa corrida que se puede ir muy sangrón, pero es una corrida financiera. Claro, ¿no? Sí, claro. Donde le está diciendo, es que mira, para que esto tenga... ¿cuántos nos vamos a ganar? A final de cuentas es eso. O sea, tú vas a hacer este producto y ¿cuánto te cuesta la bolsita, la etiqueta? Y son dos etiquetas. ¿Y qué ingredientes tiene? Y si lo sellas, la selladora y gastas luz. Exacto. Entonces, empezar a ver todos esos costos, que son costos hormiga, que también se pueden llamar. Y empiezas a sumar y dices, bueno, a mí mi costo me sale en 7 pesos, pues lo voy a vender en 15. Exacto. Ahora, ya los vendes, pero recupera. O sea, no te gastes todo lo que tienes, porque muchas veces pasa de que, pues sí, hoy vendí 500 pesos y me los gasté todos en comprar leche y comprar huevo y ya no tengo para comprar para poder vender. A eso me refería, o sea, tú cuando puedas un niño, o de grandes, hacer los 25 paquetitos de galletas que vas a salir a vender me costaron 300 pesos. Con 300 pesos saqué 25 galletas. Entonces tú ya vas y vendes en 700, ¿no? ¿Vendiste 700 pesos? A ver, hijo, hija, regrésame mis 300 pesos. Los 300 para volver a comprar. Esto es tuyo. Eso es tuyo, así es. Y a lo mejor de eso es tuyo, de eso tuyo, agarra otros 300 para comprar y te quedas con 400. Sí, le das los 300 que te prestaron, agarra los 300 y yo siempre les digo, y agarra 20 pesos, 50 pesos y mételos en un marranito. Ajá. Tú no sabes el mes, al final del mes, ese marranito es lo que va a traer. Claro. Y lo vas a romper y vas a decir, guau. Lalo, ya pirnos yendo, te voy a hacer unas preguntas que les hago a todos los invitados para ir conociéndolos un poquito más. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito. Ajá. Rojo. Muy bien. ¿Rojo la lín? Rojo la lín. ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta El Padrino. El Padrino. Ajá. ¿Tu actor o actriz favorita? Mi actor, este, pues digo, hay muchos, este, hay una película de este morenito que le dio una cachetada en los... Will Smith, que tiene un papel muy, muy padre en una película, me gustó esa actuación, hay muchos, pero en esta ocasión es. ¿Cuál, cuál? ¿Pero cómo es la de qué se trata la peli? No sé si se llama Mentes Brillantes o Mentes Millonarias, no me acuerdo. O El Camino a la Felicidad, no será esa de, con su hijo y todo. Esa, esa, esa mera. Oye, eh... Lloras, pero está bonita. Sí, lloras. ¿Tu canción favorita? La de... Abre los ojos verdes a la vida. La vida, ok, de Napoleón. ¿Cómo se llama? ¿Napoleón? Vive, se llama la canción. Vive, padrísima. ¿Tu cantante o grupo favorito? Pues todo, fíjate que no tengo así uno en específico, me gustan todos los géneros. Va. Menos, eso está prohibido. ¿Cuál? Pues los, los del... ¿Cómo se llaman? ¿El reggaetón o qué? Esas generaciones, pero bueno. El... No, no, no entran. Todas las demás, la que quieras. Va. ¿Tu libro favorito? Hijo, fíjate que ahorita estoy leyendo unos, se llama Sapien. Ajá. De... Tiene, es una trilogía. Ok. Y ese es el que a mí me gusta. Tu vacación ideal. ¿Cómo serían tus vacaciones ideales? Pues, con la familia. Sí. En un lugar donde estemos... ¿Cómo qué? Feliz. O sea, tu vacación favorita o ideal es... En la playa, compadre. En la playa. En la playa, sí. Va, perfecto. Sí. ¿Tu hobby? Híjole. Pues me gustan mucho los caballitos, coleccionar los caballitos de tequila. Ah. Tengo una colección de caballitos de tequila. O sea, hay que tomarlo primero y luego guardarlo. Sí, claro. Bueno. No, pero ese es tu hobby, o sea, coleccionar caballitos. Me gustan los caballitos de tequila, sí. Y los caballos me gustan mucho. Va. ¿Tu platillo favorito? Los tacos. ¿Tu platillo que te recuerda a tu casa? Ay, este... Ay, este... A tu infancia, a tu niñez, a algo que te... Ay, me acuerdo de mi abuela, de mi mamá. La señora que nos cocinaba en... Porque mis papás trabajaban, ¿verdad? La señora que nos cocinaba, hacía unos chiles rellenos, pero era el chile jalapeño. Eh, hijo. Entonces lo rellenaba de queso y luego lo lampreaba. Hijo, qué buenísimo. Picosos, ¿verdad? Unos salían picosos y otros no. Yo creo que era el mes de la temporada, ¿verdad? Exacto. Y con una tortillita de maíz, ¿no? Hombre. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿De alcohol o...? De la que quieras, que puede ser alcohol, alcohólica o alcohólica. A mí me gusta el tequila. Es más, una y una. El tequila es una. Y la limonada. Y la limonada. Eh, tu ingrediente que nunca debe faltar en tu casa cuando te pones a cocinar. La sal del Flippi. ¡Eso! El ingrediente del que puedes prescindir, que a lo mejor todo el mundo usa, pues te dices, no, si yo no le pongo tal cosa, ¿no? El azúcar. Oh, azúcar, muy bien. ¿Cuál es el momento más feliz de tu vida, el que recuerdes como el más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis hijos. Ya, de nuevo recibí. Ok. A los tres. ¿Y el más triste? Yo creo que cuando se murió, se murieron mis tíos, bueno, mi tío, mi abuelita, una muerte, yo creo. Va. ¿Y qué le dices al que va empezando en su negocio, a quien quiere poner algo, al que quiere emprender y arrancar? Que no se agüite nunca, a pesar de las adversidades. Que siempre le eche ganas y que va a llegar un momento que va a florecer lo que él en algún momento dado soñó, pero que no se raje, que todo lo que gane lo invierte y lo reinvierta y lo reinvierta. Va a llegar un momento que todo eso que sembró va a cosechar. Entonces, que no se raje nunca, que le eche ganas, pero lo más importante, que esté enamorado de lo que haga. Ok. Porque si no estás enamorado y no te gusta lo que haces, vas a trabajar en algo obligado y nunca vas a ser feliz. Entonces, yo creo que lo que hagas, que lo hagas con cariño, pero que lo hagas, que trabajes 29 horas, Cam. Y que no te canse. Que no te canse, que te guste ir a hacer lo que haces. Claro. Eso es lo más importante. Perfecto. Hermano. Lalin Carmona. Gracias, mi hermano, por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco mucho. Gracias, de verdad, a los patrocinadores. Recuerden que esta es una producción de Soliradio. Ahí en la cabina central, Don Cristian, echándole todos los kilos. La posproducción se la avienta el señor robatero Rodrigo García. Y, bueno, pues, yo soy Flipi Nevares y quiero agradecer a los patrocinadores. Grupo Cinsa, Convugaz, Agua, Yellow, a nuestros amigos de Super Chiquis. También a Carnes Selectas del Norte, Carcenor, a nuestros amigos de Tienda de Fábrica del Nazas, Casa del Vino y Salto de Terreno. Señoras y señores, pásenla muy bien. Convugaz, Agua y Yellow, presentaron Gastrofónica. Gastrofónica. En Zuliradio.com. En Zuliradio.com. En Zuliradio.com.